¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Vamos a ver qué mensajitos tenemos por aquí. Creo que después de grabar el último vídeo anoche no hice nada más. Tenemos las ofertas retiradas de Álvarez, que no las he aceptado, soy tonto y no las he aceptado. Pero bueno, espero que en algún momento las pueda aceptar. No podía entrenar, ya lo vimos ayer. Así que vamos a continuar y vamos al siguiente partidito contra la Real Sociedad. Estamos a 2 de septiembre y es en el 5. Oferta retirada, ya lo sabía tío, porque me saltas una y otra vez. ¿Vale? Informe de ojador. Equipo del mes. Mira, equipo del mes. Pato, jugador del mes. Ojito. Ah, no, en el equipo del mes. Ole, ole, ole. Yago Aspas, Pato, Fran Beltrán, Yokuslu y Mayo. Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. Muy buenas valoraciones. Fekir, Julián José, Alba Lenglet y Terestere. Vale, oye, bastante positivo esto. No nos vamos a quejar, vamos a darle a local. Informe de ojador. No sé a quién que había puesto. Vamos a poner portero, creo que fue lo que puse la última vez, ¿verdad? Vamos a ver qué me he añadido aquí. Y porteros con desarrollo, 6 millones, ¿eh? Con 24 años. Pero bueno, tiene una valoración de 66. Poco crecimiento va a tener. Más barato, mira, me sale más barato este. Tiene 20 años y puede tener hasta 76. No es mucho, pero bueno, no estaría mal. Por 400.000, no está mal. Vamos a verlo. Bueno, acciones, añadir a cartera. Vamos a darle a añadir a cartera. Y vamos a continuar otra vez. 3 de septiembre, 5 de septiembre. El Madrid empata frente al Betis. El Elche frente al Eibar. Vale, 5 de septiembre. Ya es el día del partido. Vamos a ver la táctica. Denis Suárez y Goche. Ya está Mina. No lo he recuperado yo, ¿eh? Esta vez no he sido yo. Vale, vamos a mantener esto aquí. Vamos a poner a Mina otra vez. Aquí está. No, 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 no. A Goche. Fran Beltrán por Suárez. Mierda, hombre. Y vamos a poner a Goche por... Por, por, por... Por Norlito, ¿qué? O por Pato. No, vamos a dejarle fuera que se recupere en Goche. ¿Qué os parece? Sí que es cierto que no está jugando mucho Norlito. Norlito, la verdad, lo pude haber vendido. Porque no encaja del todo en... En el esquema de juego que estoy poniendo. Entonces, vamos a ir a darle a continuar. Atlético Madrid contra el Cádiz. Valencia-Sevilla. Y el Levante frente al Barcelona. A ver si el Barcelona palma o qué pasa. Creo que no hice nada especial después de haber terminado de grabar el vídeo ayer. Nos quedan 9 millones. Jugamos partido. Bueno, sí, abrí los packs esta mañana. ¿Por qué me saltas el anuncio, tío? ¿Por qué me salta el anuncio? No quería poner el anuncio. No sé qué le ha pasado. Le he dado a continuar. Le he dado el botón arriba a la derecha. No sé por qué me salta esta basurilla. Pero bueno, lo he quitado. ¿Vale? Y ya está. Es que aún encima son de 30 segundos, ¿eh? Vamos a ver la Real Sociedad. Empieza bastante bien. Ellos teniendo la posesión. La Real Sociedad es verdad. Nos poníamos... Si perdíamos nos empataban a puntos. Eso no era bueno para nosotros. Llorente la Palma. No. No, no, no. No me metáis un gol así, Merino. Olaza. Olaza. Zaldúa. Nos van a meter gol. Oyarzabal. Salva. William José. Y gol de William José. Gol de William José. No mola nada esto. Ay, Olaza. Y Robben Blanco no pudo. Vamos a darle a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver si ahí podemos remontar este partido. Igual fue un error meter a Mina titular. Tenía que haber mantenido la alineación a lo mejor con Gotze. Sabiendo que nos jugábamos frente a ellos el pase. Se está trabando esto muchísimo. Me está rayando. Pero bueno. Aspas, vamos. Vamos. Meted gol. Meted gol. Aspas lanza el córner. La sacan. Le cae allá. No, tío. Advertencia para Villarremendi. Sácale tarjeta. Tiro libre para el Yago Aspas. De rebote. De rebote aunque sea. De rebote aunque sea. Gol. Gol. De Yago Aspas. Siempre nos salva Aspas, tío. En el anterior partido. Metió en el anterior capítulo. Metió en el primer partido. El primer gol. Que estaba trabadísimo el partido. Y luego fue Pato el que nos metió el segundo. Pero, joder. Vamos a ver si logramos llevarnos la victoria. Nos ponemos con 14 puntos. Empatados con el Madrid. El Barcelona va perdiendo. Y ha vuelto a empatar. Joder, macho. En muy poco tiempo han metido eso. Beltrán realiza. Vamos a ver. El árbitro. Descanso. Qué rabia. Vale. Vamos a continuar. Méndez está muy tocado. Es verdad. Le tenía que dar rotación a Méndez. Y ya hago Aspas también. Serán los dos que cambie. Meteré a Pato por Aspas. Y meteré a Vadillo, supongo. Sí, o puedo bajar y puedo meter a Nolito. Por darle minutos a Nolito también. William José. Corner. Sacarla de ahí, sacarla de ahí. Uf. El portero no hace nada. Olaza y fuera. Claro que sí. El balón se va por las nubes. 3-2. Va ganando el Barça. 2-3. Perdón. Vamos, vamos. Es que sacar a Aspas. Beltrán también está bastante tocadito. Vamos a hacer el primer cambio. Beltrán también está bastante tocado. Pero puedo hacer la de Mina en el centro, Aspas a un lado, Nolito a otro y Suárez lo bajo a medio centro. Los vamos a cerrar un poquito más a Beltrán y a Suárez. Vamos a poner instrucciones para que sea creatividad. Vamos a dejarlo así. Y ataque más por las bandas. Por ambas bandas. Sí. Y voy a poner aquí mentalidad un poco ofensiva, pero tampoco me la quiero jugar. Por ahora vamos a saltar esto a minuto 70. ¿Metemos a Pato ya o qué? Vamos, levante. Vamos a meter a Pato. Por este. Y vamos a quitar a Beltrán. Y vamos a meter a este nuevo. Hay que darle... No. Beltrán no puedo ciclar después. No sé quién está peor. Si Vadillo o Laza. O Vadillo o Mayo. Vamos a meter a esto así. Costas es el... La polivalencia. Hecha persona. Vamos, vamos. Un empate no viene mal, pero... Si puede ser una victoria. Vamos, Suárez. Muy fuera del área están. ¡Al palo! ¡Mina! Gol, 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 gol. De Santi Mina. Vamos ahí. Vamos ahí. Santi Mina. Santi Mina. No. Le da el gol de la victoria. Vamos a táctica. Instrucciones. Mentalidad. Ultra defensivo. Y vamos a bajar a Nolito. Aquí. Y Pato aquí. Pero aquí sí. Vale. Los bajamos un poquito. Vamos a dejar este arriba. Vamos a poner ultra defensivo. Que no quiero palmarla. No, no, no. Dime que pintas el final. Dime que... Final, 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 final. Nos llevamos la victoria. Seguimos empatados a puntos con el líder. Nos salta el resultado. Y aún no había terminado la jugada de atrás. Perfecto. Y gol de Aspas. Y gol de Mina en el minuto 91. Muy bien, chicos. Muy bien. Y el siguiente partido es contra el mismísimo Barcelona que ha ganado 2-3 al Levante. Miranda de Ebro. Getafe. A la vez. Se empatan ahí. Vale. Hay que poner salud. Hay que poner salud. Porque visto lo visto en los entrenamientos hay que poner salud. Porque si no... Ojito, eh. Informe del cuerpo técnico. Han informado que los siguientes jugadores tienen un nivel bajo de forma física. ¿Se recomienda que les des descanso el próximo partido? No, 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 no. Ni de broma. Ni de broma. Vamos a poner aquí en entrenamiento... Química fuera. No puedo. No puedo. No puedo. Salud. No se recuperan de salud con esto. Liada, eh. Igual hay que darles ahí... Un impulso. Oye, ¿por qué no me deja continuar, tío? Eh... Día 11... Día 11... Ha modificado... A ver... 35 millones por Denis Suárez. Es tentador, tío. ¿Pero se puede fichar ya? Me refiero... ¿Todavía? A ver, es que Denis Suárez por ahora está siendo clave a la hora de jugar, tío. Vamos a ver primero entrenamientos. Me vendrían muy bien esos millones, eh. No lo voy a... No lo voy a negar. No lo voy a negar que me vendrían muy bien. Vamos a analizar la plantilla. Es que también... A ver, por Suárez. Puedo meter... Cambiar un poco la táctica. Y... Tengo a Gotze. De tal. Son 35 millonazos, eh. Me vendrían muy bien. Pero... Necesito rotación ahí. Tengo fra... Gotze... Eh... ¿Qué haríais vosotros? No sé cuándo... Hasta cuándo tengo para responder, pero... Por ahora no le voy a dar. No sé qué hacer, eh. Gana el Cádiz al Real Madrid, eh. Ojito con el Cádiz. Vista previa del próximo partido. Vamos a ver si podemos entrenar. Yo creo que no, pero bueno. Sí, sí puedo entrenar. Vamos a quitar el aumento de química. Vamos a poner el físico, que hay que recuperar esto. Vamos a poner otra vez defensivo, que jugamos contra el Barcelona. Y es bastante interesante tener el defensivo ahí. El defendiendo a muerte. Aspas, ¿cómo está físicamente? ¿Dónde está? Y hago Aspas 96. Bien. Vamos a ver la táctica. A ver. No sé si meter a Mina o jugar con Gotze. Y Suárez, eh. Y con Denis Suárez. Y Meta Mina después. Dejo fuera a Marimon o algo así. O vamos a jugar como nosotros sabemos, ¿no? Creo yo que podemos jugar como nosotros sabemos. Leibar contra el Atlético de Madrid. Vamos a seguir dándole a continuar. Vamos a tomar Santimina, Denis Suárez y Hugo Mayo. Es que puse a Denis Suárez, ya por curiosidad. Puse a Denis Suárez en la lista. NT. ¿Qué significa NT? No, no, no. No sé qué significa NT. Vamos a hacer una contraoferta. Si me das 40 millones, que no van a aceptar. Rechazada. Vale. Vamos a continuar. Vamos a jugar como nosotros sabemos. Griezmann, Coutinho, Messi, Panjic, Busquets, Dejon, Alba Lenglet, Sergi, Roberto, Piqué. Parece que no han hecho nada nuevo. Un titit en Belé, en Brightweight. Vale. Vidal claramente no está todavía fuera. Supongo que esperarán a que termine el mercado de fichajes para hacer la actualización. Y espero que me metan a Jason Murillo. Pero bueno. Empezamos muy mal. Vamos a jugar como nosotros sabemos, pero la posesión. Dos disparos ya han hecho. Y gol de Griezmann. Ok. Olaza, Jukuslu. Uh, lesionado ahí uno o qué. Sergi, Roberto, Messi, fuera Coutinho. Gol de Coutinho. Me cago en su madre, Coutinho. No logramos hacerle frente. Buah, es que... 2-0 al descanso. A ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de ganar la pelea en el medio del campo. Vamos a poner instrucciones un poquito más de mentalidad defensivo. Anchura en la normal. Vamos a tratar de hacer rápida, velocidad rápida. Creatividad. Disciplinado. Vale. Y intentar llevar el balón hasta el área. Estilo de pase. Vamos a poner mixto en este caso. Vale. Queremos que lleguen balones también a... A nuestros delanteros. Un 2-0. Estamos jugando en el Camp Nou. Es una pena. Vamos, Denis Suárez. Denis Suárez. Mina. Nah. Paradón. Es que... Con los delanteros que tengo. Ojito ellos, eh. Sergi Roberto por la banda. Minuto 26, eh. Estamos sufriendo bastante. Panjik. Suárez. Tengo uno tirado ahí en la banda. Yo no sé qué pasa. Golaza. Y Panjik desde... Casi fuera del área, tío. Cruzadísimo. Es que me cago en la mar. Es que no puedo... No puedo hacer nada, tío. No puedo hacer nada. 2-0 al... Vamos a ver si metemos gol. Abra banda. Vamos. Mina. Uff. Rozando el palo. 2-0, tío. Y... No le conseguimos ni quitar la posesión, eh. Vamos a poner... Instrucciones de... Estilo de pase. Corto otra vez. Y... Y a ver qué pasa. Es que... Mirad... En la puntuación de Araujo, eh. Igual tenía que haber jugado con 3 defensas. Y... Bueno, 3 defensas. Con 5 defensas. 3 centrales, quería decir. Igual tenía que haber jugado con... 3 centrales. Mirad Araujo. Mirad Araujo que está sufriendo. Olaza también. Meten a Vidal. Meten más chicha ahí en el centro. Eh... De fuerza me refiero, eh. Vidal. Sergi Roberto. Beltrán. Vidal. Llega Coutinho. Griezmann. De John. Y gol de De John. Vale. Eh... Vamos a quitar a... Néstor Araujo. Del tirón. Néstor Araujo. No estás jugando bien. Vamos a poner a... A costas. Eh... Es que qué hago, tío. Puedo meter... No tengo a Gotze que le he dado en el anterior partido y no le he metido. Vamos a quitar a... A este. Vamos a meternos así. Suárez. Esto. Vamos a jugar. Vamos a jugar... Es que... Vata puedo jugar aquí. Puedo meter... Abadillo. Por darle minutos a Abadillo. Lo pongo. Y jugamos con dos medios centros. Vamos a jugar así, un poquito. Más así. Y ya está. Hay que darles minutos y ya está el partido perdido. Puede ser un poco derrotista. Pero bueno. Instrucciones. Defensivo. Vamos a poner ofensivo. Y vamos a poner normal. Y ya está. Vamos a... Vamos a tratar de paliar lo máximo posible. Pero jugando con... Gente... Gente nueva. Beltrán. A ver si les podemos hacer un poquito de daño. No lo creo. Pero bueno. Santimina. Santimina te vuelve a caer. O al palo, tío. Al larguero. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Coutinho nos van a meter el cuarto. Nos van a meter el cuarto. Vidal. Y me lo mete Vidal, tío. Me lo mete Vidal. Vamos a darle instrucciones en vez de ofensivo normal. Y ya lo que sea. No me quedan más cambios, ¿verdad? No, ya quité los tres. Costas tampoco es que esté haciendo gran partido. Ellos han quitado a Griezmann. Olaza, se quede banda. Jokuzlu. Beltrán. Vamos a meter aunque sea el de la honra. Suárez, nada. Es que... Trestekin, qué valoración tiene, tío. Es que... Se la está sacando todo el equipo del Barcelona. Es que... El... El que baja del 9,9. Ojito, eh. Con 4,0. No tenemos nada que hacer. Ni una amarilla, eh. Ni una amarilla. Nos meten 4 y no hacemos ni falta. Manda huevos. Pato. Se la juega. Suárez. Vamos, Suárez. Es que defienden 6, eh. De ellos. Y atacan 2 de los míos. Pato, pato, pato. Gol. El de la honra, al menos. Metemos el de la honra. En el minuto 90. Grande pato. Grande patito. Y... Final del partido, ¿verdad? Metemos 2. No. Final del partido. Nos quedamos sin el liderato en solitario frente al Barcelona, que se lo quedan ellos. No podía ser de otra manera, chicos. Vamos a continuar. Es una pena. El Atlético de Madrid ha ganado. Vamos a ver. No quiero esta oferta. Eh... Han modificado. 38,5 millones. 38,5 millones. Es que necesito el dinero. Necesito el dinerito. Pero... Es que Denis Suárez tiene muchísima progresión, tío. 78. Es que es prácticamente el mejor de mi equipo, ¿no? Y hago aspas Denis Suárez. Es que es el segundo de mi equipo. Tengo a Goetze para sustituirle, pero... Me da mucha rabia, ¿eh? Vale 24 millones y eso son 38 lo que me dan. Me da para mejorar... Me la voy a jugar. Eh... Lo voy a vender. Vamos a venderlo. Eh... Esto... Vamos a venderlo. Responder... Contra oferta. 39,5. Rechazada. A ver si me hacen una última oferta... De 39. Hay que... Hay que arañar, chicos. Vale. Eh... Supongo que entrenamiento... No podré poner. Pero es que... Me interesa, tío. Me interesa... Venderlo... Porque es que... Podría mejorar muchas cosas del club. Oferta de traspasos retirada. Y... Qué pena. Bueno. Es que Denis Suárez es muy importante en mi equipo. Espero que lo entendáis. Es muy importante. Eh... Goetze no estaba en la alineación. Vamos a darle descanso. No sé por qué está ahí Marimon. Por meter algo en el medio del campo, supongo. Vale. Y... ¿Qué día estamos? 14 de septiembre. El siguiente partido es... Contra el Valladolid. El 20. Tenemos que ganar sí o sí. Tenemos que ganar sí o sí, chicos. Valencia ganó. Sevilla. Y ahora... Antes del próximo partido. Vamos a cortar el vídeo. Vamos a ver la tabla de clasificación. Vale. Estamos a día 17. Vamos a... Continuar. El Atlético de Madrid gana la Real Sociedad. El Madrid... Gana el Barcelona. Y bueno, chicos. Lo vemos en el siguiente partido. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y una vez llegados a este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Seamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!